Tampoco lo hacen menos, ellos si lo hacen Lo comen rapidito, lo devoran rapidito El diente de este pez es bien poderoso, así como el del cerdo Entonces, con ese diente poderoso puede triturar un erizo en segundos y se lo come así rapidito Bueno, este es para capturar un erizo, miren, para capturar un erizo hace lo siguiente Le lanza un fuerte lloro de agua con la boca, fuertemente, ¿verdad? Separa la cepina del erizo, la separa por ahí todo un espacio Bueno, ahora sí, por favor, sigamos de la piscina que se encuentra ahí Para que vean a continuación el mero, ahí presentaré el erizo, vamos para allá Este es el mero